Drake es candidato para representar a Barack Obama en su película biográfica. Hello speakers, ¿cómo están? Parece que este 2020 ha hecho que muchos de nuestros famosos artistas empiecen a incursionar en diferentes ámbitos del entretenimiento, experimentando nuevas facetas en su vida. Pues el rapero Drake se ha sumado al conejo malo y afirmó que le encantaría ser el protagonista de una película, pero no de cualquier película, sino de la biopic del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Por si no lo sabían, el famoso cantante no se hizo reconocido por su talento a la hora de rapear. De hecho, su primera aparición fue en la serie Degrassi, The Next Generation, en donde interpretaba a un chico de secundaria en sillas de ruedas. En un capítulo, casualmente, sale rapeando también. Fue gracias a su gran talento que Drake empezó a sobresalir por su música y la forma en que cantaba, logrando posicionarse como uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial. Pues recordemos que Drake se llevó el título al artista más escuchado a nivel global en Spotify por varios años, hasta que en el presente año el título se lo arrebató Bad Bunny, dejándolo a él en el segundo lugar. Aún no seguro si la película biográfica de Obama será realidad. Lo cierto es que de solo pensarlo, al artista le emociona. Pues además, en una entrevista para Paper, el Paper afirmó, espero que alguien haga pronto una película sobre la vida de Obama, porque podría interpretarlo. Veo todas las direcciones, cada vez que lo veo en la televisión no cambio de canal. Definitivamente presto atención y escucho las reflexiones de su voz. Si le preguntas a cualquier persona que me conoce, soy bastante bueno con las impresiones. Y sin pensarlo dos veces al expresidente, a quien también le pidieron su opinión en 316 with the Speedy Mormon, sobre el tema confesó, Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano muy talentoso. Si llega el momento y él está listo, Drake tiene, lo que es más importante, el sello de aprobación de mi familia. Sospecho que Malia y Sasha estarían bien con eso. Esperemos que pronto a algún ejecutivo de Hollywood se le ocurra empezar el proyecto que ya trae el protagonista asegurado, pues sería fabuloso ver a Drake actuar y, por que no, hacer la banda sonora para la película. Aquí todo es posible. Déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de esta posibilidad. ¿Ustedes sí ven a Drake encarnando el papel de Obama en la gran pantalla? Yo no sé, pero a mí me encanta la idea. No olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.